Y lo que ocurrió en la localidad de Orán, en la provincia de Salta, es realmente asombroso. Tenemos imágenes para compartir del momento en el que llega una mujer conduciendo un vehículo y comienzan a cargarle combustible. Es una estación de GNC. Pasan algunos minutos, está el playero, hay algunas otras personas... Y termina explotando el equipo de GNC que cargaba este vehículo. Con la particularidad que no solamente estaba cargado con el tubo de GNC atrás y termina explotando, sino que tenía una sorpresa. Tenía cocaína. Adentro llevaba panes de cocaína que quedaron esparcidos por toda la estación de servicio ante el estupor de toda la gente que estaba allí en este lugar de milagro. No hubo ninguna persona que haya resultado herida. Pero bueno, la sorpresa ha sido doble en esta estación de servicio de Salta. Según trascendió, dos mujeres ocupantes de este vehículo resultaron con heridas leves y fueron trasladadas a un hospital ahí de la zona. Rápidamente, una vez que se constató la presencia de estupefacientes, alrededor de prácticamente toda la playa que tiene esta estación de servicio, las terminaron deteniendo.